En el año de 1962, la serie de los supersónicos mostraba a el mundo un futuro donde los vehículos volaban y durante años la humanidad ha esperado un transporte de este tipo. Y ahora el Helix Pivotal llega a cumplir ese anhelo. Este además es un vehículo eléctrico, pues la aeronave no funciona a través de motores de combustibles fósiles. De esta forma no contamina el aire, no hace ruido ni impacta negativamente en el medio ambiente. Pero ahora vamos a conocer más sobre este casi coche volador. El Helix Pivotal despega de manera vertical y las alas de la aeronave no se mueven para aumentar el aerodinamismo mientras despega. Luego, la nave entera se mueve para flotar suavemente en el aire. Además, el casi coche volador está equipado con medidas de seguridad y accesorios que ayudan al piloto a tener un vuelo más cómodo, como un panel de vuelo incorporado con una cámara retrovisora o un sistema de tráfico aéreo. Este vehículo tiene como características una estructura compuesta de fibra de carbono, lo que lo hace más liviano. Además, puede volar durante 120 minutos en cada viaje, con una altitud de hasta 1,520 metros. El Helix Pivotal se puede desplazar en el aire a una velocidad de 101 kilómetros por hora o 63 millas por hora y cubrir una distancia de más de 32 kilómetros en cada viaje. Imagina recorrer los cielos con este emocionante casi coche volador eléctrico. ¿Qué cómo funciona? Su despegue de manera vertical lo hace al igual que un helicóptero. Es emocionante verlo elevarse. No contamina, a diferencia de los coches normales, pues no usa gasolina y funciona con electricidad. Unos datos rápidos que te voy a contar. Este coche es un poquito más grande que los de tamaño normal. Pesa como que pesaras dos bicicletas grandes. Puede llevar a alguien que pese hasta 220 libras y mida hasta 6 pies y 5 pulgadas. Se controla con un panel de vuelo, con botones y palancas para que el piloto pueda manejarlo fácilmente. Puede aterrizar en hierba, asfalto, nieve o hielo. Es muy versátil, ¿verdad? Tiene luces y cámaras para aterrizar sin problemas. Y si algo sale mal, tiene un paracaídas. Las barreras entre la tierra y el cielo se desvanecen con el Helix. El primer es de Tull, o sea que despega y aterriza verticalmente y es eléctrico. De producción en serie, Pivotal, líder del mercado en aeronaves ligeras, ha anunciado oficialmente la venta en línea de este vehículo volador. Así que el precio inicial del Helix es de 190 mil dólares. Antes de impuestos y otros cargos, los pedidos ya están disponibles en el sitio web de Pivotal para clientes en los Estados Unidos. Todavía no está para el resto del mundo. Tiene un asiento, control intuitivo, con un joystick y diseño robusto. Un triple sistema de control de vuelo para seguridad y confiabilidad. Su montaje es rápido, de almacenamiento al cielo en 30 minutos. En conclusión, el Helix Pivotal es un paso hacia el futuro. Imagina viajar por el cielo en tu propio coche. Es emocionante pensar en las posibilidades. Les informó Celestian D. ¡Gracias!